Luego de cinco años de gestionar ante las autoridades y afrontar procesos legales, la compañía de transporte urbano Muchuñambi inició sus operaciones en las diferentes rutas del Cantón Archidona. De manera simbólica llevaron a cabo una misa de acción de gracias para bendecir sus acciones. Hoy ha sido un día más de aniversario, logro el esfuerzo de quienes nosotros hemos estado durante cinco años más en este trámite, en este proceso para poder sacar estas unidades, este proyecto, esta empresa. Según el gerente de la cooperativa de transporte urbano, el estudio de las rutas se realizó pegado a la realidad de los ciudadanos con el objetivo de servir sin afectar los intereses económicos de otros sectores. Las rutas son las siguientes. La línea uno corresponde a Chacarumi, de aquí va a las bombas de gasolinera del puente, municipio pasa por Mercado, otra vez a Avenida Napo, de ahí sube al Colegio Nacional, se va hasta Barrio Lindo y cruza hasta Ruculiacta, Yaguari a E45 y continúa hasta Narupa. Y la línea dos corresponde de aquí, la punta de partida de aquí, de aquí hacemos por la parte derecha, que es por San Clemente, Curimullo, San Diego, y ya ahí baja por Avenida Rocafuerte hasta la IE de Lucián, calle Quijos, Colegio Nacional, regresa nuevamente por la calle del Parque Central, de ahí continúa, ingresa al subcentro de salud, y sale y todo lo que es Pueblo Quichos hasta Lucianta, a Rilla Urco, es la línea dos. Los buses salen a cumplir sus tres trayectos cada 20 minutos. Los directivos hacen la cordial invitación para que hagan uso de este servicio, que tiene la finalidad de facilitar la movilidad de los habitantes a un bajo costo. El punto eficaz estará en dar el buen servicio a la ciudadina de Archidona, eso lo garantizo 100% porque lo estoy trabajando y soy transportista, no lo voy a defraudar, lo voy a hacer bien hecho las cosas. Son 26 unidades que están al servicio de la colectividad archidonense. Segundo Tuapanta, Noticias al Día.